3.500 millones de personas viven sin acceso a un aseo seguro y 2.200 millones no tienen acceso a agua salubre. Dejar a tantas personas sin detreces pone en peligro a los más pobres, en particular a las mujeres y niñas. El saneamiento y el agua potable son derechos humanos y el acceso a estos servicios es fundamental para la salud y el cuidado del medio ambiente. En los últimos tres años, Manos Unidas ha aprobado 68 proyectos de saneamiento con 3,9 millones de euros. Frenar la desigualdad está en tus manos. ¡Gracias!